Vamos de vuelta aquí en el show de Nelson Varedad de la Televisión Dominicana. Damas y caballeros, hoy es un día súper especial porque cada persona que pueda realizar diferentes cosas con su mente, plasmar su imaginación a algo físico o por lo menos visual, podría considerarse arte. Y hoy es el Día Mundial del Arte y para hablarnos acerca de esto mucho más también de la cultura en la República Dominicana, nos hacemos acompañar en nuestro querido Rafaelito Mirabal. Hermano, bienvenido, qué placer tenerlo por acá. Maestro, director de Cultura de Santiago. Gracias por la invitación, siempre estoy presto a sus requerimientos y aquí me tiene. Claro que sí. Gracias, gracias. Hablemos de cultura en nuestra ciudad corazón. ¿Cómo se encuentra la ciudad y de qué manera podemos explotarla un poco más? Bueno, estamos en un gran momento para la cultura, digamos que tomar el sitial que merece esta ciudad y que merece todo el conglomerado que se desenvuelve a través de esta actividad. La ciudad tiene una proyección de crecimiento en infraestructura, en facilidades viales y entonces tenemos también muchas escuelas que están, en estos días he estado hablando bastante de escuelas, implementando la modalidad en arte, escuelas públicas, que van a complementar esa, digamos que siempre presente oferta del sector privado. En cuanto a la educación en arte, siempre tenemos aquí varias instituciones. El ICA es semiestatal, básicamente privado, otras escuelas de música. Entonces ahora el Ministerio de Educación está implementando en la tan descendida la modalidad de arte. Tenemos varias escuelas aquí. Se está implementando. ¿Se va en este año o ya se está dándole forma para iniciar el año que viene, el año escolar que viene? Ya hay varios planteles donde eso se está llevando a cabo. Yo he asistido como jurado a varias de las galas que ellos preparan. No salen graduados en arte, ¿verdad? No, claro. Pero salen con conocimiento suficiente. Incluso vi unos muchachos de teatro de la escuela Juli Alberto Hernández, con muy alto nivel. Todo depende, claro, de la dedicación de los profesores que tengan a su disposición, los equipos, etc. Pero ya eso es un hecho. Yo también he visto en otras partes del país que tienen unas orquestas también formadas en otras escuelas. Que tienen su parte, digamos, de conocer el instrumento, pero también formar una orquesta. Ok, ok. Va caminando poco a poco. Son cosas que no se divulgan mucho, pero están como el granito de arena y la ombliguita trabajando ahí. O sea, que estamos hablando que en este año escolar, a partir de ahora sería un inicio para diferenciarse a otros años anteriores en cuanto a arte y cultura dentro de las escuelas. Porque era algo que venía implementándose muy lento. Por ejemplo, la escuela de Juli Alberto Hernández era una de las muy pocas en Santiago. La otra es la Gracia, la otra que se llama Escuela Gracia, la otra es... Sí, pero no, me refiero ya a las escuelas públicas, porque Gracia no es pública. Sí, todas son públicas, con un auspicio privado. Privado, privado, ok, ok. Como Ciudad Santa María, que queda ya en la otra banda. Exacto. Tiene esa fundación que los guía, pero... Pero ya directamente desde el Ministerio de Educación, en conjunto, tienen ese... Claro, o sea, a lo que yo asistí fue a unas, digamos que... Una presentación de final de semestre. Ok. O sea, que ya se venía haciendo. Ah, ok. El año pasado también, incluso hay otras que comenzaron antes. Lo que pasa es que ahora es que eso tiene que, digamos que... Podrían haber los frutos. No, 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 frutos no, pero hay que iniciar. Igual que el 4% todavía no estamos bien. Exacto. Se podría decir que esas son las... Una de las iniciativas que ha tenido el Ministerio de Cultura en nuestra ciudad de Santiago. Bueno, hay una... Hay un acuerdo que se firmó en tanto domingo entre el Ministerio de Educación y el de Cultura, que incluía esta parte, de que en la tan extendida teníamos que concentrarnos en esa educación, pero sobre todo también esos profesores que están ahí, son del Ministerio de Cultura, de Bellas Artes, del Conservatorio, etc. O sea, que esa colaboración tiene que ser entre los dos ministerios. Obviamente. Rafaelito, usted es una persona de vasta experiencia, sobre todo en el ámbito del arte y el ámbito cultural. Sabemos que la educación siempre va en plena evolución, van cambiando también los mismos estudiantes y demás. El interés de los jóvenes de involucrarse en el mundo del arte y de la cultura, desde su punto de vista hoy en día, ¿cómo está? Bueno, yo encuentro que este país es, por naturaleza, productor de talento, de inquietudes artísticas desde hace muchísimo tiempo. Ok. Y quizá lo que nos falta es una educación más formal, pero la... O sea, hay que ir a las escuelas para tú darte cuenta de que cuando están dando la clase de música o de pintura o de teatro, hay muchos que tienen el interés. Es lo que siempre ha hecho falta, es la oferta. Claro, claro. Tú ves que la escuela de Bellas Artes de aquí siempre está llena. Sí. El ICA tiene muchos estudiantes. La escuela privada también tiene mucha inscripción. Hay jóvenes que todavía no han descubierto a temprana edad lo que son, pero hay otros que sí. O los que les gusta, cuáles son las vocaciones, cuáles son las actitudes. Y eso hay un programa especial, de ese no tengo mucho conocimiento, pero que tú puedes detectar desde temprana edad. Ok. ¿Cuáles son los talentos? Mira, este es de edad para científicos, este le va a gustar ese abogado, este es un pick-up plate, este le gusta dibujar. Se necesita eso. Mira, siempre está distraído dibujando y no pone atención, ¿no? Pero entonces... Es que hay que llevarlo ahí. Se explota esa parte que él tiene. Entonces, yo pienso que es una labor bien en conjunto, ¿sabes? Capacitar a los profesores para que se den cuenta de cuáles estudiantes pueden irse por aquí. Tener escuelas con esas capacitaciones por sector, ¿verdad? Ok. Como sea, escuelas vocacionales. Exacto. Que hace mucho que existen también, pero que se detecten desde temprana edad. Sí. Yo decía esta mañana en el Congreso de la Mañana que uno critica y uno dice, la gente no valora el arte y tal, pero es que es imposible. Porque si no tiene por lo menos un mínimo de conocimiento, no va a saber lo difícil que es tocar o lo difícil, pero lo especial que es tocar un instrumento. El tiempo que hay que dedicarle. El tiempo que hay que dedicarle. El amor que tiene que poner. Exacto. Eso sí. Para tú tocar cualquier instrumento. Entonces, lo ve y piensa, bueno, o ve a una balerina y ve que da una vuelta y no, no le llama la atención porque no sabe, porque nunca se involucra el pueblo. Entonces, es importante, en este caso, somos culpables de no valorar la cultura y el arte de nuestro país, pero también somos víctimas porque no se nos involucró desde temprano. En ese sentido, entonces, estamos pensando obviamente en los niños y adolescentes, que es muy importante y lo necesitamos para que vengan otras generaciones. Pero entonces, también en cuanto a los adultos, la cercanía con el arte, esos adultos que queremos aprender quizás un instrumento. Por ejemplo, yo tengo ese amor por el piano. Nunca lo aprendí de niño. Todavía creo que tengo tiempo. También desde... Tú tienes tiempo. Desde el Ministerio de Cultura, para acercar también a la ciudadanía, las actividades, las obras que se puedan realizar para también acercar al pueblo. Sí, bueno, mira, esto de que el gobierno trabaja en conjunto, es muy positivo que haya una inversión en transporte. Y, digamos, que incluso yo, a mí me fue a visitar una de las personas, de los encargados de la compañía francesa que está estudiando, construyendo tanto el teleférico como el... Ajá, Poma, creo que sí. Entonces, la pregunta era, era una pregunta que yo no me esperaba. Por ejemplo, ¿cuánta gente usted cree que se transporta al Estadio Cibao? Si hay un juego, si hay un concierto. ¿Cuánta gente usted cree que necesita... Miles y miles. Sí, que necesita llegar al teatro. ¿Cuántos estudiantes, o sea, cuánto... ¿Cuánta demanda de transporte hay cuando hay un concierto? O sea, estaban pensando en qué huecos o qué necesidades van a llenar estos transportes masivos. Como en las grandes ciudades, por ejemplo, cuando hay un festival en cualquier país de esos, o una... Digo, cualquier país de esos, no. Un país... Un país... Digamos que un poquito más avanzado que nosotros. Ajá. Porque ya a mí no me gusta eso de que el tercer mundo y su desarrollado... No, no. Eso no va. Estamos en vía de desarrollo, que suena mejor. Sí. Entonces, en esos países, todo se concentra en facilitarle a las personas el acceso a esos festivales, a esos... Eso es cierto. Eventos de arte. Por ejemplo, en la capital, cuando fue a la Feria del Libro, había toda una, por ejemplo, las onzas de tal sitio eran gratis, el metro era gratis. Se ponía una calle en vía para que la gente pudiera acceder a la Feria del Libro o a otros eventos, en la Bienal, etc. O sea, que todo vaya... En conjunto, unificado para... Sí, dos a una, como dicen. Entonces, cuando la ciudad está creciendo, cuando la ciudad está creciendo en infraestructura, no debe dejarse de lado toda la oferta cultural que nosotros vamos a tener que, digamos que tener disponible. Si hay muchos hoteles y hay muchos turistas y el aeropuerto va a tener más rutas y hay más estudiantes graduándose, entonces tenemos que tener los sitios donde esos muchachos van a hacer el performance, donde esta gente van a hacer, a acudir a los sitios. Entonces, aquí en Santiago, por suerte, tenemos el anfiteatro de Locamayma, el Teatro de Locamayma, el Gran Teatro del Cibao. Ahora mismo se está volviendo a usar el... El Centro de la Cultura. Sí, ese está en reparación, pero también lo tenemos disponible. El escenario del Amante de la Luz, que yo fui a un concierto este viernes, un escenario tradicionalmente reservado para algunas actividades muy formales, pero que no necesariamente es así. La directiva, o por lo menos el presidente actual, le está dando apertura y hubo un concierto de rock. ¡Qué guay! El Amante de la Luz. Y además esos muchachos son todos los que están ahora tocando rock, que son bandas locales, con muchas composiciones propias. Sí, sí, sí. Hay muchas, muchos grupos. Es un poquito, pero yo fui testigo de eso. Yo fui, me gustó muchísimo lo que vi. Ellos son profesionales. Sí. Uno ingeniero, otro dentista, otro... Ok. Forman su grupo. Forman su grupo. Y tocan y se manifiestan. Y la gente tiene también otra cosa que ver. O sea, cuando, digamos que una política de ciudad, más que una política del gobierno, es la ventaja que tiene Santiago con el plan estratégico. El plan estratégico también tiene, dentro de su alineamiento, cómo va a manejar la oferta cultural, cómo va a manejar la agenda cultural, cómo va a manejar los espacios de difusión artística, que tenemos una ventaja con las demás provincias. O sea, el plan estratégico de Santiago se le presentó al actual gobierno. Dice, pero aquí lo único que hay que hacer es hacerlo, porque ustedes tienen todo planificado. Y ya, está planificado. Y entonces también está incluido lo de la cultura. No digo que está todo en ejecución, pero sí está planificado, consensuado. Por lo menos en carpeta. Sí, consensuado, se reunieron. Yo participé de esas reuniones, participaron el centro de dos, que no mencioné. Ah, sí, claro, claro. O sea, no podemos decir que no tenemos la oferta. Lo que hay que hacer es hacer... Facilitar las vías, como usted ha dicho, para llegar. Hacer conciencia de que sí lo tenemos. Sí, sí, sí. Y de que Santiago es privilegiado, vuelvo y lo repito, con toda la oferta privada que tiene y con todo lo que el gobierno está invirtiendo ahora, pues no queda más remedio que despegar. Ok. Bueno, Rafaelito, simplemente entonces agradecerte también por tu tiempo y por el largo trabajo que has venido realizando a favor de la cultura y el arte de nuestro país. Casi no hablamos del Día del Arte. Tú sabes que el Día del Arte es porque un día como hoy nació Leonardo da Vinci. Y entonces se entiende como arte, solamente el arte visual, el arte plástica, pero va mucho más allá. Va más allá, claro. La cultura, la música y la ley, todo es un arte. ¿Hay actividades especiales por estos días? Bueno, yo pude haber planificado, no tengo nada, porque está en moderación gran parte del centro histórico. Ya se hizo una actividad grande que fue Arte Vivo, que también es en abril y podría en un futuro hacerse coincidir con este día, pero se hace cuando comienza la primavera, que es a finales de marzo, y entonces está en remodelación del centro de la cultura. O sea, es como que allá en el centro histórico quizás no hicimos, no planificamos muchas cosas, pero con el hecho de tenerlo presente y que para el futuro vamos a tener una infraestructura, digamos que adecuada para celebrar. Por ahí viene el Día Internacional del Jazz también, que estamos planificando hacer algo en el parque central. Yo no puedo dar muchos detalles, pero vine de la reunión para acá y de aquí vuelvo para allá para concretar eso. Gracias, Rafelito. Gracias. Seguimos con más del show de Nelson Variedad de la Televisión Dominicana. No le cambies.